¡Suscríbete al canal! Uy qué culero se ve... ¡Buenas! Se puede emplear violencia contra la Deidad negándola en el corazón No lo vamos a Ay, pues no necesitaba esto Ay, ese piso tiene Ese piso es lava Ay, está empezando a llover Y mira, aquí te quemas No, banda, empezó a llover Se me va a ir la luz Ayuda Venga, turroño, no, estás pendejo, papi No, no, estás mal, padrino, estás mal Ah, cabrón, ¿por qué ese verga está flotando? Venga, turroño, güey Ya que no me quemo, lo que pasa es que aquí no se... Ah, la bestia, güey Ah, ¿qué es esto, vato? Dijeron, no, ya nos quedamos sin habilidades para renderizar piso y si no lo ponemos Brunetto Latini, filósofo y erudito florentino y primer mentor de un joven tante Sufre en el séptimo círculo del infierno por el pecado de la sodomía Nah, no pasa nada Ay, ven, güey, dale con esta madre ¿Cuál es el problema, hombre? Un poquito, un poquito de... Un poquito de rudeza en el delicioso No pasa nada, güey ¿Cuál es el problema? Ay, no hay pedo, güey Un poquito de... Para que se... Para que agarre sabor el delicioso, güey ¿Cuál es el problema? De que... De que sea un poquito saromasoquista, güey No hay pedo, no pasa nada Relájese La banda luego la hace mucho de pedo, güey Ponen acá... Especialón No es para tanto Un poquito de diversión en el delicioso No le hace daño a nadie Viejo amigo Losechador de almas Inga, tu roño No, trae a ese vato ¡Bum! Otro más No me empieces, vato No me empieces A ver, ven para acá ¡Sigado por culero! Ándale, por andarle jugando al vergas ¡Guayos! Oigan, y si habrá... ¿Sí debía de haber sido esta cosa así? ¿O de plano sí se me buggeó el juego? Porque estoy empezando a tener mis dudas, ¿eh? Se ve... Fíjense cómo se ve allá atrás todo esto Se me hace que esto no tenía que ser así, ¿verdad? Se me hace que sí se me buggeó el juego Como que algo me dice que ya... Mira, cómo se ve aquí partido abajo Sí, ¿verdad? Esto no tenía que ser así Es que literalmente no me renderizó Mira, 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 mira Mira, mira, mira Sí, ¿verdad? Esto no tenía que ver... No se supone que fuera así Black Ops 3 es más nuevo Y hay postes flotando Tienes toda la razón Tienes toda la razón Pero sí creo que esto no tenía que haber sido así Creo que yo solito me inventé toda lore de ¡Ah, mira, es que tiene que ser así! ¿Por qué estoy aquí? ¡Ese huevo! Estaba mal hecho a la verga Guido Guerra Sabio guerrero y líder de los huelfos Que se corrompió por el placer de la sodomía Y la sangre de los hombres ¡Ah! Perdonado, papi No es pecado hacer el delicioso ¡Ah! ¿Qué es Daddy? Mira, ya alcanzamos el nivel 5 ahí Y el 6 acá Muy bien, muy bien Ni necesito vida, güey Pero la voy a usar ¡Chingue su madre! Para eso está No se empiecen a pelear Los saco del cuarto Ya los vi Par de cachondos peleoneros Cuánto minutos ¡Grabad la sangre de los paganos! ¡No os lamentéis! ¡Sus almas ya están perdidas! ¡Ah, su madre, güey! ¿Y tú quién eres, güey? Uf ¡Ay! Ok. ¿Quién más? Uff. Ay, ustedes, como me castran ustedes, de verdad. No, 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 no. Esto. Aguanta. ¿Qué es, güey? Si es como un buey, ¿verdad? Está bien raro, cabrón. Memoria de Acre. Necesito el nivel de virtud 5 para llevarla. Nada podrá interrumpir a Dante cuando ejecute ataques con la cruz. Ay, ese está muy bueno, cabrón. No tengo la mejora de poner una reliquia extra. Por aquí lo debe de tener. Enfección Santa, mía. Espacio para reliquia 3000. Ay. Ah, porque pegamos. Ay, de hecho, ay, qué suerte que sí tenemos el nivel 5 de virtud porque si no habría podido, cabrón. Aumenta el rapidez en la quedante como una energía de redención. Castigar enemigos y condenarlos otorga experiencia en piada adicional. Ah, vamos a quitar esta madre, güey. Bloque correcto enemigo tiene más posibilidad de aturdirlo. No, no, no. Vamos a quitar estas reliquias. Tal tanto recibe un porcentaje adicional de protección de frente al daño de ataques enemigos. que puede ser donde puede observar una determinada cantidad de daño cuando recibe un ataque vamos ahí está oigan ahorita que me acuerdo que estaba leyendo el comentario de ya el de de la de black ops 3 que anda con esa madre alguien me puede actualizar con qué pero con esta madre de lo de la cómo se le llama esto de que compraron activision blizzard qué onda ahora van a estar este los juegos de los lacops en el en el gamepad una madre así o sea los van a aparecer incluso ahí van a volver o qué onda yo como que hoy que van a volver pues ya me hace mucho pedo no me hace como que muy fantasioso que vaya que vaya a poder volver o por lo menos poder volver como a esos tiempos bueno donde estaba de huevos el juego o qué dicen ustedes o qué saben ustedes a hacerle pedo pendejo ay pendejo no dejan de salir estos cabrones que veo es que no we inga tu roña y me sé que no van a dejar de salir ah no creo que sí ah no ah ya entendí por eso se mueve lento este we los van a meter solo es una suposición como cuando comprarme desde metiendo el lume eterna pues entonces puede que haya seguido la misma lógica lo que haré esperaste comprar que pasa es que estaría muy bueno estaría muy bueno incluso aunque no lo agrega mira si lo agregan del game pass y reviven los servidores van a estar haciendo una van a estar haciendo una reliquia vato o sea si si eso lo regresa aunque no lo agreguen al game pass con que revivan los servidores uno ya ya están haciendo una una cosa cabroncísima ahora si además se les ocurre agregarlos aunque no sean todos pero los más populares como el modern warfare 3 el black ops 2 y cosas así que se les ocurra añadirlos al game pass van a tener una cantidad pero tan ridícula de gente jugando we no me atinó el pendejo pero tan ridícula we de gente jugando que va a ser va a ser absurdo de verdad ay ya llevo este los servidores ya lo revivieron tengo black ops 1 y tiene 100 mil jugadores en multa a la perra que bueno que me dices porque entonces es tiempo de volver a comprarlo porque lo tengo para la 360 we esa madre ya ni se puede conectar a internet no? creo la 360 ya no ya no se puede ya no se puede ni siquiera se puede conectar al internet como tal algo así me acuerdo no me atinas culo mira ahí viene el otro cabrón no puedo moverlo más 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 dale 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 por el buleba a todos vámonos oye pues qué chido eh que ya haya regresado que hayan revivido los servidores la verdad porque es la infancia de muchos la infancia o adolescencia de muchos mírame estoy pensando comentario tangente a esto estoy viendo que si estos no dejan de salir aquí es un lugar para farmear este almas para el juego perfectamente para sacar almas para para los power ups y también puedes farmear este puntos de de todo tipo puntos de de para castigo y para absoluta para absorber fíjate qué buen qué buen rollo pero ya perdí mucho tiempo en esa pelea y no dejan de salir hijos del huevo cabrón por algo allá arriba hay vida güey por algo allá arriba hay vida ya con eso alcanzo a llegar ya güey basta vamos no tengo full de de mana pero tengo full de vida bien pues si vamos a acabar el juego eh vamos a acabar el día de hoy ah mira lo que me faltaba literalmente no me dio nada que no me dio nada de mana qué pedo no tiene pinta de boss fight si tienes este cabrón parece hércules qué pedo tú me has hecho esto tu hermano no 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 ¡Pum! ¡Se olvida que puedo hacer parry, mi perrillo! ¡Ay, pero eso no! ¡Ay, no digas mamá! ¡Ay, es de esos juegos que siguen la física esa! Que te sigue la... O sea, aunque ya haga lock del golpe, te sigue la... Mira. Sí, güey, no. ¡Qué mamada! Eso sí está súper mal hecho. ¿Por qué se les prenden las espadas, no? ¡Argazala! ¡Ah, se la avienta al que sea! Nada, pues eso está muy mal hecho. Es que eso sí me caga de los videojuegos. De algunos juegos viejitos especialmente que hacen eso. Que ya te tienen bloqueado en... Aunque, o sea, saltándose la física, si el enemigo tiene un ataque bloqueado en ti, la física no importa. O sea, hagas un esquive o lo que sea, te sigue. O sea, te sigue a medio movimiento. Y eso está mal hecho. Eso está mal programado. Venga, tu madre, güey. Oye, pero pues tú solo, perro. Pues, o sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata que traigas a todos tus lacayos y todos me puedan golpear al mismo tiempo? Veo, o sea, ¿me pueden atacar incluso a medio golpe? ¡No! ¡Ah, eso! ¡Qué hambre! ¡Qué mato tan tramposo, güey! ¡Qué pinche vas tan tramposo! ¡Ya, güey! ¡Ya, la verga! ¡No, güey! ¡Qué pinche vas tan tramposo, cabrón! Y la cosa es que eso no le hace nada, mira. Sus propias espadas no le hacen nada tampoco. ¡Mira, ves, te sigue, güey! O sea, te apunta de una forma muy rara, güey. Hay que romperle el escudo. Ya se va a romper, por cierto. Mira, güey, pero es que brinqué. O sea, si tu golpe es en el piso, ¿por qué me hace daño aún con todo y eso, güey? Ah, ese ataque Sparrow. ¡Ay, cabrón! y pues es que lo apunta cuando estoy en el piso y de repente brinco y llega la espada también acá güey eso no tiene ningún puto sentido cabrón no vete por favor dante dale ahorita que no tiene escudo güey ya güey, gg agarralo petejo que era su madre perdón de francesco no, no te perdonó papito lo asesinaste no, de verdad no dante está protegido frente a todos los daños enemigos 5, 10 y 15% no, no está tan mal hicimos lo que hicimos en nombre de Dios ¿por qué nos ha abandonado en nombre de Dios? el asesinato se comete solo en nombre del asesino busca tu redención hermano haz buen uso de mi alma véate hermana perdón el eternidad la espalda la espalda de Gerion a ver aguantame un segundo 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 quiero ver veo con esto madre Quiero checar algo Pero aparte dame un segundo porque me urge orinar Me estoy orinando la verga Ahorita regreso banda Lo mismo dije en el easter egg de Gordo Crobby No pero El Gordo Crobby no pero pues es que los easter eggs De De los Black Ops son larguísimos O sea Estas madres hicieron para que fueran la cosa más pinche larga De la existencia cabrón yo no sé por qué Y si he escuchado yo nunca los hice Pero si recuerdo por ahí haber escuchado Que el Gordo Crobby era de los más largos y complejos No precisamente los más difíciles pero si De los más como complejos Bueno por lo menos el otro ataque me quito la Lo congelado Me voy a quitarte las alas Entonces hay que acabar de matarte Este cabrón me causa más problemas que otra cosa O sea por qué puede atacar a media A media cadena No tiene sentido que puedas atacar a media cadena De mis ataques O sea están Están violando muchas reglas De un hack and slash La verdad Y tú bájate de ahí wey ya Deja de estar mamando por favor Bájate de ahí cabrón Pinche salas nomás te enseñan para estar atacando a distancia Pinche vato culo Ahora es solo estudioso Si no le sabes lo bol Y no pues es que te digo La verdad es algo de lo que no De lo que no compartí en esa parte Del gameplay de la cultura de Black Ops Que nunca me aventé los Los easter eggs Me harás mucho de eso Y en ese tiempo la neta me daba mucho culo lo de los zombies Mucho mucho culo Bienvenidos al último circo de lo del infierno banda Fraude Bueno no no El último no es fraude Pero Ya de aquí vamos bajando a lo último Malas bolsas Dice Yo no entiendo ni malas bolsas Que pedo Malas bolsas Venga Beatriz No entiendo ni malas bolsas No deseo verte sufrir Pero no me dejas alternativa No soy lo que crees que soy No puede haber adversario Lucifer lo prohíbe No tienes que obedecerle Vuelve conmigo Contempla los diez círculos Del fraude y del engaño Aquellos que han quebrantado Los lazos de la fidelidad y del amor Recibirán su castigo en este lugar Para toda la eternidad Malacoda Muéstrale al invitado Su lugar de reposo eterno En la madre Se está quemando Mi compadre Venga tu roña Algo me dice Que no puedo tocar Este cabrón Porque me voy a quemar No si si puedo Ah no Pero no le Creo que no le hago nada Si O si Ah no si se hace hit market Es que a los otros Que son de fuego No les puedes hacer nada Ah cabrón Me regresó el parry Que pedo Esto nunca lo había visto Que te regresaran un parry Una perra vida No lo había visto Un nuevo color Por acá venimos Ah si Voy a grabar otra vez Tiene el malas bolas Cabrón y aquí Que pedo Esto está hecho así Sin más O que Que pedo Han hecho estos huecos ¿Qué onda usted? ¿Quién es? La isla meretriz La antigua belleza Ahora afligida Y malograda Disfrutaba viendo Como los hombres Se mataban entre ellos Por acostarse con ella Sufre aquí Por el pecado De la adulación Nah hombre Pues si mi comadre Estaba buena Pues cuál es el pedo Su único pecado Fue esta rica No pasa nada Hombre Como la hacen de pedo Todos aquí Cabrón A muñones Vamos al último Círculo del infierno Mira ahí se ven Al fondo Los círculos Y todo el rollo Llegamos Vida y mana Esto no me agrada Bastante A ver si aunque sea Con esto Se llena de mana Me dan bien Un poquito Que pedo Ni con eso Se llena Hijo de su pinche Madre No te dan Nada de mana Los culeros Si no hay forma De generarla Nomás algunos Que Profiles Nomás como que Algunos enemigos Te dan Eso Pero nunca Entendí Cómo Cómo lo genera Y aquí Magia infinita Mata a todos Los enemigos Con el mana Infinito Ah mira Bonificación En menos de 35 segundos Ah pues Está bien Pues de hecho Con esto Mira Con esto Igual Y lo puedes Hacer Sin pedos Mira Todo Mira Ese combo De ataques Vato Obra maestra Dice Ah y salen Madre No pues Entonces a lo mejor No se puede No y luego Vienen estas Rucas Menos Se puede Hacer con Mana infinita Este pedo Yo no estoy Seguro Te va a poder No No alcancé Por una Nada Ah igual Iban a salir Más Mira Bueno No importa Yo les sigo Así Mira Me van a Dar Y mira Mientras Estás activando Esto no te Pueden Lastimar Entonces los Bebecillos No me Pueden Hacer Nada Ve nomás Ese combo De ataque Vato A su Madre 529 Chingaste Chingaste A ver Aguanta Aprovechando Que tenemos Ya otra 8888 8886 No Por dos Por dos Ya habría sido Un número Perfecto Pero más Vida Mana Vámonos El tope De vida Y mana Con eso Vamos a llegar Al boss Final Ve nomás Padre Ve nomás Al mero Pedo Hijo De su Pinche Madre Pues tenemos Tope Bueno Aguanta Nada Es que Es que Si Da lo Mismo La Agarremos Antes O Después De Grabar Exactamente Lo Mismo Creo Ya que Y si No me Servía Eso Pues ya Que Da lo Mismo No hay pedo Venga Aduladores Aduladores Ok Aquí Que reto Es Ataque Combinado De 100 Consigue Un ataque Combinado De 100 Impactos Finalizan Menos De 30 Segundos Inga Turroña Y aquí No hay Aquí Ya no Es Este Aquí Ya no Es Este Mana Infinita Vato Y no Les voy A mentir Esto Me Tiene Nervioso Y que Me Vayan A romper La Cadena Y Más Estando Cerquito Terminal Ahí Está No No Se Si Le Hice Menos 30 Segundos Pero Lo Logré Seguimos Bajando Ay Aquí Si Me Dejan Moverme Esto No Es Bueno Venga Turroña Ay Por Poco Y No La Logro Perro Eso Si Me Va A llenar La Mana Mínimo Siguiente Desafío Desafío Si Munistas Que Es Eso Wey Alguien Que Sapa Que Carajos Es Eso Alguien Que Es Un Simon Is Muertes En el Aire Mata Cinco Enemigos Cuando Estés En el Aire In 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 Turroña Wey No Cabrón Se Se Me Ocurre Haciendo Esta Cosa Wey No No Me Contó Eso Ahora 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 Embusteros Me agarraron Como bola Me agarraron Como pelota A ver Mira ¿Por qué No me cuenta Easy? Mira Torroña Esto va a estar Mucho más Complicado De lo que Yo pensaba Cabrón Es Que ¿Por qué Se No me Lo Cuenta Wey Si Estoy En El Aire Ay Por favor Me agarró En El Aire Ese Vato ¿Por qué ah mira esa vidrio si yo se que con esta madre los aviento pero yo creo que así apenas este cabrón ok apenas uno ahí no hombre y es que estos objetos mira si era más fácil pero es que estos vatos literalmente se prenden y es de un pedote ahí está pero que buen pedo que te que te digan como hacerle porque si luego uno es pendejo como yo luego no vas a ver que chingados listo este fue difícil ni siquiera porque fueran complicados los enemigos sino porque uno sabe ni como carajos de hacerle güey lo más cagado de todo ¿quién eres tú? y decías el profeta ciego de Tebas el profeta pero se escucha mujer juzgado ahora en el octavo círculo del fraude se transformó de hombre a mujer para permitirse los placeres de ambos uff uff perdonade perdonade tráiganme la tarjeta de crédito yo si me lo cojo me vale virga yo si me lo cojo me vale virga muy alert me vale madre me vale madre female enough yo si me lo cojo chingue su madre pollo aunque sea de pollo padre aquí no le tenemos miedo a nada hechiceros chingaturroño ok hay que hay que coordinarlo porque no vaya a salir una estupidez ahí mantente en el aire durante 8 segundos como voy a decir eso 8 segundos seguidos pero porque what ah si ok son son acumulables ah no no son acumulables ah ok creo que tienes como un tiempo para si tienen que ser 8 segundos seguidos pero como vas a hacer eso wey oh wey osea como voy a hacer eso 8 segundos le digo a las leyes de newton no es que wey no entiendo osea yo para mantenerme osea para ver a alguien mantenerme hace tanto tiempo en el aire yo apenas viendo a los a los este cosa más o a los profesionales o a los speedrunners porque yo no no ja tu madre como va a ser esto wey No hombre, yo ya no entiendo La mierda Miren me paro no Que el juego me diga otra vez Que pedo Porque así que tú digas que le entiendo La verdad es que no Quebron En todo el juego nunca hice algo así ¿Por qué lo debería de poder hacer ahora? Mira Si el juego no me hice el chile Yo lo voy a buscar Porque yo no he visto ninguna Tengo una chingada para hacer esto Hice el ataque Y agarre Elevado para que los rivales Reboten y vuelvan cuando antes Esté en el aire Ay no digas Estupideces wey No pero ve de todas formas No No Mira algo Ingatorroña wey Ni así cabrón Creo que tengo una idea No bebé Ni así wey Llego a 5 segundos Ah que la chingada Ah que la mierda Y mira como va bajando y el interweb No cabrón Ni porque me dicen Cómo hacerle wey Eh cabrón O sea Ve wey wey O sea a lo mucho Hago 2 Ahora Vete tú a saber Cómo chingados Pretenden que le hagas wey Ve O sea que me quedan 5 Casi No agarra Nadie se que murió Con eso lo lograron Con eso lo iba a lograr Creo que ya entendí Wey Creo que ya entendí Cabrón Pero ocupo una Que esté nuevecito De paquete No ni así wey Creo No mamas No me quedé Un segundo Dos Creo que Incluso creo que Tengo otra idea No pero se muere Ay lo logré Ay Sería garrito Pero de las nalgas wey De esa puta madre Qué reto tan pendejo La neta wey Qué reto tan pendejo A ver seguramente Aquí también tengo que aplicar Porque algo me dice Que me están tratando Como de Entrenar Entre comillas Para el final boss Se me hace muy tonto Pero siento que Como que tratando De entrenar Para las cosas Que voy a tener que hacer Parra de cara De pija Políticos ¡Ugh! Mara ¿Y ahora qué? Ay mi Dios Eh algo así Ok Ahora qué Protege a los inocentes Inga turroña Y solo van a hacer De esto No es tan complicado Porque en cuanto Los golpeas Te empiezan a seguir Ya te ponen focus Mira a ver Ya te empiezan a seguir Algo me dice Que ahorita sale Un cabrón cuernudo O una madre así Ah yo creo que le puedo Hacer daño también A los inocentes Yo solito Ay güey Ay güey Ya se me cansó Ya se me cansó De estar spameando Digo la buena noticia Es que estoy Estoy este No 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 Ah maté al inocente Güey Valió verga La cosa es que si Si se me mueren Si se me mueren Los dos Ya valió el reto Creo Dime que estos son Los últimos Por favor Ok Bien logrado Lo bueno es que estoy Farmeando Puntos de ataque De las de abajo Muy bien Cabrón y esta madre que Ah no pues estoy Yendo güey Malas bolsas Seis Ah venga pues ¿Cuántos son güey? Ay cabrón No Ay Ay Me cagué güey La neta Mata todos Los enemigos Sin usar mana Ah No sé si se me va a pasar Eso tampoco es tan Problemático Ay Ese no lo vi venir O sea literalmente No lo vi venir Muévete Dante Ya fuiste GG Padre Venga su madre Ay no Con razón Con razón Era el reto De sin magia Vato La cosa es que no Quiero activar El poder de abajo De la esquina Porque en una de esas Y también cuenta Como magia Técnicamente no debería De contar como magia Porque no está Utilizando mana O mana Así que no debería De contar como magia Pero luego no quisiera Que no quisiera Hacer un coraje Por una estupidez Venga pero no Ay Con razón Venga tu roña Desafío Queda este lado Uy Edice Uy 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 RT GG Padre Acabó tu pedo Pero pégale papi Me lo has robado Todo Dedo pajero Dedo pajero Dedo pajero Dedo pajero ¿A dónde tengo que llegar o qué? Ay Me cagué la verdad Si me cagué No pues cuantos son Ahora si ya me empezó a dar hueva Que padre Ladrones Ladrones Encadenada Eternamente De serpientes Héroe de salud Mata a todos los amigos Antes de que se agote La salud Niña Saturroña Güey Y es que aparte Si me pueden hacer daño Ah Dejen de pegarme Uy Que pedo Pues es que me están atacando todos A la vez Si nomás son estos Yo creo que va a ser más rápido Así Güey La verdad Cabrón Con estos pinches ridículos Ninga Satur Y son dos Cabrón Bueno ahí me recupera Salud Mira Ay güey Ay no Estas rucas Son bien Bien castrosa Bien castrosa Estas morra Son todos los enemigos Del juego De que se trata esto Y hacerme llegar al boss fight Bien Bien de macrado Güey Y aparte No te regresa La salud Que perdiste Cabrón No entiendo Ni que hice Ah Mira es que se caía Güey Ok Malas bolsas Ocho Cuántos son Güey Son nueve Uno por cada círculo Del infierno O qué pedo Porque si así Me faltaría Este y uno más Consejeras maligno De la compañía De la compañía De los falsos Consejeras Ay que jodón Güey Esto de que Voy a tener que brincar Esta Mira de fuego Ok Mató a todos los enemigos Sin la capacidad De bloqueo Bueno Tampoco es el gran pedo La verdad Ah ya vi Por qué Ya empezó Este cabrón Ítima Tampoco Voyage El Un fe C Tampoco Dest� Uy, no, esta si necesitas bloquear casi a fuerzas, vato. Esto dice, necesita mucho la parte de poder bloquear. Y dime que a lo mucho sigue a otro más y ya, porque está medio de hueva esto, qué pedo. No entiendo por qué pondría solo retos así a lo wey y ya. Ok. Las bolsas mueve, wey, wey. Ok. Sembradores de discordia. El de aquellos que siembran el mal y la discordia entre los que confío. Va a ser la misma mamada. Ah, que el otro que giraba nada más que este tiene, tiene un pinche cosita de fuego en medio, wey. Que mamada. Ok, dime que es el último, por favor. Un solo ataque combinado, mata a todos los enemigos sin reiniciar el recuento de impactos. Pero no, ¿qué? ¿Cómo que no ha completado, wey? ¿Cómo que no ha completado, wey? ¿Qué dice la verga? ¿Qué dice la verga? ese pichi vieja guando este que va a saber como que no completado si literalmente estoy soltando el mismo combo qué estás hablando cara de virgen y entonces justo estaba pensando que mejor hacer puro de puro de estos de santa lucia es el único que no cambia que no que es prácticamente imposible que cambio qué estúpido es güey de verdad yo creo que eso ya indica que es el último, que onda Tauro como andas? como te va? inga turroña también me puedo mover aquí qué, qué onda contigo? Mira, la hija del rey de Asiria, que yace en el infierno sin más compañía que su propia locura se disfrazó para seducir a su propio padre ay, no, no, qué asco morra, no medícate, vea el psiquiátrico, qué pedo contigo, no castigada la verga por sucia sucia la perga, qué te pasa cabrón malas bolsas 10, qué pedo güey cuántos son güey, ya me harté el charco final debajo están los falsos la lacra de la sociedad y el eco nuevo se explica pero a su papá güey, qué pedo qué morra tan, tan cochina güey como, a la perga como a su papá güey, o sea mata a todos los enemigos prueba de resistencia inga, toma, cinco minutos, cinco minutos pues cuántos son inga, tu madre cuántos son, verga ¿estás brassica? ya está que comienza una ¡Suscríbete! 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 reto en el, si ya están. Ah, no es el ult. Ay, no, el de los circulitos. No, ya empezó. Ay, empezó a dar vueltas el pendejo. Pégale a tus propios compas, por favor. Aguanta, ya se mareó el pendejo. Báranselos dos, por favor. Migo, ¿cuántos más? Con razón decía, cinco minutos. Hay otro de estos. Qué padre. No ha marcado el RT, ¿qué pedo? Ahí está. Bueno. Ay, cabrón, ¿me puede ser? Uy. Espérate, no, tú no eres tan castroso como estas viejas. Primero me llevo esas morras, y luego ya vamos contigo. A ver si. A ver si va bien. Deja de volar, padre. Perfecto. Ay, me equivoqué, botón. Abra, abro, abro. Ok. Ok. Err, regata me ha dado, ¡qué pedo, cabrón! Va, para estos. ¡Oh! ¿Qué es lo chequeando? ¡Déjame brincar! Y literalmente en la prueba de resistencia Son todos los enemigos del juego ¿De qué chingada le estás pegando? Si son un espíritus Pégale los que ya están materializados ¿Qué es eso, cabrón? Y más de estos peguen Ya vengo Voy a materialízate, please ¡Ay, cabrón! ¿Contra cuántos cabrones se peleaban en esta prueba, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Ay, por favor! ¡Ya muere este cabrón! ¡Niña turraña, güey! ¡No sé qué falta aparte para el boss fight, güey! ¡Ya la perra, güey! ¡Ya, güey! ¡Creo que aquí ya es la boss fight! ¡Tu puta madre, güey! Menos a mí. Menos a mí. Busca. En el noveno círculo del infierno. Busca. En el oscuro y gélido reino de los traidores. ¡Oh, Dios bendito! ¿Quién es el responsable de esto? Cuida de mi hermana. Soy su responsable. ¡Colgadlo! Cuando el noble Saladino se entere de esta atrocidad, liberará las fuerzas del mismo infierno. Beatriz, yo te protegeré. ¡Tú condenaste a mi hermano a la muerte por tu crimen! ¿Qué tienes que alegar por tu traición? ¡Ay, Dios mío! Nada. Abandono este viaje. Mi lugar está aquí, en el infierno. Y el tuyo es el paraíso. Lamento sinceramente todo lo que he hecho. Espero que algún día me perdones. ¿Esa era toda la que se ocupaba? Beatriz. Lo has hecho bien, Dante. Y aunque puede que ahora no lo comprendas, has salvado mucho más que esta alma inocente. Porque tu papel en la guerra que libramos es más importante de lo que puedas imaginar. No lo entiendo. Tu redención está próxima. ¡Espera! ¡Debo ocuparme de ella! ¡He llegado hasta aquí! Confía en mí. Volverás a verla. Ahora es bloqueado Agridulce. ¿Cómo que no se ocupaba aprender con más derechos de unos levantar? ¡Hijos de pinche madre! Avanza sin pausa, Dante. El círculo final se acerca. ¡Ah! O sea, todavía no estamos en el último círculo. ¡No más! ¡No! ¡Basta! Lo acabamos del siguiente triunfo. Lo acabamos del siguiente triunfo. Yo ya no quiero seguirle ahorita. Ya no puedo. Yo pensé que yo se iba a acabar este pedo, pero no. Los caballeros de Santa María. ¡No recibí a su hijo por asesinar! Traidor a su familia y a su país que se sienta ahora en el círculo más profundo del infierno. Asesinó a su propio hijo por venganza. ¡No! ¡Soy un hijo! Es que yo siento que ya no va a quedar mucho de juego, wey. Pienso a la traición. Siento que ya no le va a quedar mucho, pero la neta ya... No tengo que ir a hacer algo. Ya tengo un chingo de hombre. Sí, no. Aquí todavía falta. Aquí todavía le falta, ve. Estábamos en el último círculo, pero todavía le falta... Todavía falta avanzar todo este último círculo. Ya no es como que vamos directo a una boss fight. Sí, no. No, vamos a dejarla hasta aquí. Vamos a dejarla hasta aquí.